Maquinaria JR Con dos sucursales para servirle mejor San Luis, Río Colorado, Sonora Y Culiacán, Sinaloa Sabemos que su trabajo no es cualquier cosa Por eso, le proporcionamos lo último en maquinaria y en equipo de gran calidad Con marcas como Caterpillar, Case, John Deere, Komatsu y muchas más Contamos con grúas, retroexcavadoras Excavadoras, cargadores y topadores frontales Motoconformadoras, camiones de volteo y mucho más Todo en magníficas condiciones y totalmente listo para trabajar Además, técnicos altamente calificados Con equipo de diagnóstico que le ayudarán antes y después de la venta Todo esto en pro de brindarle el mejor servicio posible Para el transporte de maquinaria o lo que usted necesite Remolques y campaje Lleve cualquier cosa con un peso de hasta 100 toneladas a donde usted necesite Puesto que su equipo es muy importante para nosotros Contamos con un seguro el cual cubre en su totalidad cualquier daño que se pudiera presentar Al momento de ser transportada Por esto usted puede estar tranquilo y con la seguridad de que su compra estará en buenas manos y en camino a donde usted nos lo requiera Todo nuestro equipo en general está debidamente importado y con la documentación necesaria en regla Por lo que los trámites como placa o cualquier otro permiso se podrán llevar a cabo de manera sencilla y sin contratiempos Nuestro servicio se extiende a cualquier parte de la república Para demostraciones, háblenos y nosotros nos encargamos de su hospedaje y transporte por el tiempo que sea necesario Para nosotros es muy importante que usted se sienta como en casa Maquinaria JR No tome una decisión precipitada Háblenos y compruebe nuestro excelente servicio No lo olvide Más de 25 años de experiencia en el negocio No lo olvide